¿Qué tal amigos? Les saluda Joaquín Rodríguez, los invito a que este sábado vean Oye la Clave, donde estaré presentando mi nuevo video, no se lo pierdan. Todo esto y más este sábado a las 3 y 30 de la tarde en Oye la Clave, por Ser TV. Todo un canal pensando en ti. ¡Gracias!